No hay nada, pero nada más lindo que volver a encontrarse con aquellos socios de pasión, encontrarse con aquellos acompañantes de ilusión, con aquellos compañeros de butaca para compartir de nuevo esta fascinación que es el fútbol. Tras una semana de espera, el partido finalmente está por arrancar. A esta altura me pregunto, ¿quién ganará? Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Soy Fernando Palomo, cuento con la enorme fortuna que me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. En el partido de hoy, la selección femenina de Noruega contra la selección femenina de Suecia. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Esta es la formación de la selección femenina de Noruega. Si lo clava lo gana, hay riesgo. Tiene más peligro porque es posición atretada. Las once suecas que saltan a la cancha para enfrentar el partido de hoy en pantalla. Engen. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. El córner que llega al área. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí tiene la pelota y ahora qué puede hacer. Buscan recuperarla, levantan la presión. Engen. Protege bien la pelota bajo presión. Hansen. Una pena, se le va la pelota. Pero de esquina se fueron más. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador y el público se hace sentir. Buen despeque después del tiro de esquina. Jacobson. Sigue sin parar, gana Terreno. Intercepta y recupera la posición. Hay varias maneras de jugar en el fútbol. Pero este equipo solo quiere defender. Buen traslado de pelota. Arca posición adelantada, derecha. Le están sumando un minuto al partido. Tiene la pelota, va al ataque. Fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. Fueron volando los primeros 45 minutos. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto. Un tiro sin mayor trascendencia. Diga el adiós a la pelota. Brito Monum. La pelota en poder de Rulfo avanza hacia la zona de peligro. Si lo clavan lo ganan. Los hinchan no lo pueden creerse leído. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. ¡Qué buen centro metieron para Black Series! Se saca la pelota de encima. Pierden el balón. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! ¡Mira qué disparo! ¡Mira qué disparo! ¡Mira la pelota! ¡Gol! Pensaba que no iba a gritar gol en el partido y ahí lo tienen. Tarde, pero ha llegado. Hay preocupación en la cara del equipo rival. No les queda mucho tiempo para dar vuelta este resultado. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Robinson. El balón es de Rulfo. Inteligente el pase de Rulfo. Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado en gol también. Engen. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Elin Rubenson. Todos sabemos lo que vale lograr una victoria de visitante por el momento. Ahí están, consiguiéndolo y sin problemas. Hay rechazo, pero hay riesgo. Aquí ven. Una tercera por el punto. Y Fernando se la tiene que jugar, ¿eh? Esto se está acabando. La verdad, Fernando, que no hace falta ni preguntar quién es la figura del partido. La arquera ha hecho una atajada impresionante. Por eso solamente van perdiendo. Por un gol de diferencia. Se ve en un cambio en la selección noruega. Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Siluato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Aunque sea pequeña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar el partido. Por eso la alegría que vemos cuando están festejando. Gracias. 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 Gracias.